Déjalo, bueno Amigos, buenas tardes Pues yo no me quería ir sin ver a la Beris Porque no me regañan y me dicen Que onda con la Beris, nice Y fuimos al pollo, no estaba Fuimos a la revolución allá y no estaba Fuimos para acá y no estaba, pero Alguien me mandó un mensaje Que Estaba aquí en una En la calle Vamos a ver si es cierto Ahorita les Les platico A ver, a ver, a ver Aquí a la derecha Bueno, vamos a vender A ver, a ver, ahí están Beris Berito Están tomando su leche Mira, mira Tomando tu leche ¿Qué onda, mi Beris? Oye, miraste Miraste que no estaba en el pollo Sí, pues ahí te fuimos a buscar y no estabas Ajá No, no estaba en el pollo Y lloré, y lloré Porque no venían a pagar Ay, pero se debe Sí Tres pollos Ah Pues ahorita voy y lo pago, Berito De veras Claro Me hacen un favor, sí, sí Sí, 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 sí ¿Y qué onda, Beris? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien Sí, qué bueno, mija Ya viene el calor, Berito Sí Cuídate mucho Sí ¿Verdad? ¿Dónde vas ahorita? Ahorita Íbamos para el pollo Porque no hay de otra Más que tomar una soda A llorar No llores ¿Por qué vas a llorar? No, no, no No había de otra No, no Entonces hay que ir a pagar el pollo Hay que ir a pagarlo Y cuídate del calor Andas muy bañadita, eh Me da gusto verte así Muy bonita Sí Vestido nueva y todo Sí Lucita, ¿verdad, mi amor? Sí ¿Y qué haces, ¿Nada nuevo? No, nada ¿Puedo comprar unos taquitos Y una soda, man, que sea Para comer una verdita Para regresar? ¿En dónde? Aquí ¿Aquí adentro? Sí Sí, vamos Esa, Berito Pollo El deudo Efectivo La dala La dala Ella pide Usted pida, mi Beris Andas bien quemadita, pero Hijo La veloma ¿Fuiste a la playa o qué? No, no ¿Y entonces? Órale ¿Y entonces? ¿Por qué andas tan quemadita? Pues ese que me pico choco Y te rompo Ajá Hoy es de calor Oye, Berito ¿Qué quieres comer aquí? Unos taquitos ¿Taquitos venden? Sí Unos taquitos A ver, vamos Ah, de esos Órale Y nos van a regañar Porque venimos a la competencia Pero es que vos aquí no la encontré Hijo Machaca Machaca Tricola ¿Cuál quieres? Machaca No están tan buenos como los del VIP Eso sí, se los garantizo Pero bueno Aquí estaba la velita ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál quieres? No, mejor sándwich ¿Mejor un sándwich? Sí Sí, mejor sándwich Sí, no, no ¿Ese? Ajá Ok, ¿y algo de tomar? Sí, una fotocola Ah, pues agárrala Sí, una fotocola Esta No, no, no ¿Esta no? No Entonces, ¿de a cuál? No, no, no ¿Cuál sería? Una fresa ¿Fresa, Berito? Sí Ándele Vente, vente Pero también se los mayonesas Aquí está Ah, maya Ah, no Si todo sabe Ah, bebé, no más Mira, dos mayonesas Ándale Ándale Ay, perdón Ok, Berito Ajá